Música Está suplando el viento dentro de mi corazón Lo agita fuertemente, lo enreda sin compasión El viento de mis ojos hace un mar de confusión Causada por tormentas que provoca tu pasión Estoy sumergida en la lluvia cálida de tus besos Estoy preguntándome si no es amor, entonces ¿qué es esto? Vivo navegando sola y confundida en el mar de tus besos Me pregunto si a ti también te pasa esto Música Está suplando el viento dentro de mi corazón Lo agita fuertemente, lo enreda sin compasión El llanto de mis ojos hace un mar de confusión Causada por tormentas que provoca tu pasión Estoy sumergida en la lluvia cálida de tus besos Estoy preguntándome si no es amor, entonces ¿qué es esto? Vivo navegando sola y confundida en el mar de tus besos Me pregunto si a ti también te pasa esto Me pregunto si a ti también te pasa esto Música 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 Música